Hola, hola hermanos de Apaganos F4, pues estamos en martes de NET4SPID, martes de coche abandonado y en esta ocasión pues vamos por la Chevrolet C10 y pues bueno, ya es un coche repetido, ya no es nuevo, de hecho ya no van a salir coches nuevos, van a salir puros coches repetidos y aquí hasta el 4 de junio, si no me equivoco ya solamente quedan 4 coches, no sé si vayan a poner más pero creo que NET4SPID está en terapia intensiva y ya está dando sus últimos respiros, entonces para quienes no lo tengan aquí está la C10 y pues bueno, les voy a poner el mapa mientras saludarlos a todos o saludar a aquellos que nos están apoyando y nos están siguiendo en este canal por estos videos, aquí está el coche abandonado, ya hemos estado en otras ocasiones con el coche, aquí está, alejamos y acercamos para que vean la ubicación, a muchos pues no les va a extrañar o rápido van a identificar porque ya hemos estado con otros coches abandonados también en este mismo lugar y bueno, pues como les decía, saludar a aquellos que nos están apoyando, nos han seguido en este caso saludar a Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, España, Alemania, Orlando, Florida de Estados Unidos Guatemala, Uruguay, claro, Puerto Rico, arriba Cuba y la legión extranjera México también, claro, un fuerte abrazo y bueno, no vamos a hacer más largo el video, hasta aquí lo vamos a dejar yo voy a coger el coche pero eso ya no lo voy a grabar porque pues este coche ya lo hemos recogido creo que es la tercera o cuarta ocasión, bueno, entonces por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego